repasito de los alcoholes que tenían un OH al final y se terminan con ol y vimos el etanol te coge pone dos carbonos y uno le pone el OH este era el enfarto 2 y este 3 así es como te lo vas a encontrar la mayor de las veces ahora conforme vayamos avanzando iremos viendo lo de la tabla de que por ejemplo los alcoholes no tienen preferencia sobre los ácidos entonces cuando no tienen preferencia se le pone como prefijo hidroxi, pero eso no lo podemos ver hasta el final lo veremos mañana haciendo ejercicio esto es lo mismo los fenoles son alcoholes del benceno vale si yo tengo por ejemplo el bencenol sería una cosa así a ver, tú nunca te vas a encontrar el bencenol se llama fenol se llama fenol te puedes encontrar con varios, por ejemplo uno, dos, bencenodiol fácil, ¿no? es que no tiene mucha complicación la verdad loравí no es que se va a encontrar el bencenol